Las apuestas por que se produzca una corrección en los mercados han disminuido, pero dicen los expertos de Link Securities que los índices se han quedado sin catalizadores. Por eso en muchas ocasiones cierran con signo mixto. Fue ayer el caso de los índices de la bolsa de Nueva York que terminaron así, algunos subiendo y otros cayendo, después de que el índice NAP del mercado de la vivienda mostraron una fuerte caída. La confianza de los constructores ha bajado hasta mínimos de los últimos nueve meses. Como decimos, los expertos de Link Securities consideran que no hay catalizadores y así explican que muchos de los índices se mantengan planos durante muchas sesiones porque además han alcanzado cotas máximas en las últimas jornadas y además advierten de que esto produce una reducción en los volúmenes de negociación. Creen también que para que esto cambie, para que haya catalizadores, los inversores deben tener una idea más clara sobre cómo está la economía en Estados Unidos y apuntan a que mientras tanto muchos de ellos se mantendrán fuera de las bolsas. Esa indefinición es lo que se está produciendo esta mañana en las bolsas europeas que han abierto con leves caídas y pocos minutos después han comenzado a subir. El IBEX 35 también ha caído en los primeros compases de la sesión y hoy van a estar todos muy pendientes de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Se van a conocer, como siempre, a las 8 de la tarde, hora española, por tanto, con las principales plazas europeas ya cerradas.